¡Hola! Seguimos la serie de vídeos del Instituto GeoGebra Maslama Alvairiti. Hoy vamos a hablar sobre GeoGebra Notes, una nueva funcionalidad que tiene GeoGebra que nos da muchas posibilidades. Vamos a aprender entonces las funcionalidades de GeoGebra Notas, GeoGebra Notes. Para ello vamos a la aplicación de GeoGebra, geogebra.org, y podemos clickear aquí y se abriría la aplicación o podemos hacerlo también desde aquí, aquí, Notas. Bueno, lo primero que nos encontramos es que tenemos aquí un lugar de control en el que primero tenemos una especie de pizarra digital, luego una zona dedicada a geometría y después otra zona que está dedicada a insertar cosas, objetos en estas pantallas. Vamos a ir probando primero la parte de pizarra digital. En este caso, para lo que vale esto, es para poder escribir directamente sobre una pizarra. Si vosotros utilizáis una tablet con un lápiz, probablemente os sea bastante útil. Clickeamos aquí y podemos dibujar, podemos escribir. Yo con el ordenador pues me cuesta un poquito, pero lo que podemos hacer ahora es, imaginaos que no nos gusta cómo ha quedado, pues podemos hacerlo más grande, más pequeño, podemos incluso rotarlo, podríamos cambiarle los colores, podríamos cambiarle el grosor, etcétera. Si vosotros utilizáis una pizarra digital o tenéis en clase una pizarra digital interactiva, seguramente os sea útil. Incluso aquí podríamos cambiar, podemos mover todo, podemos subirlo aquí y seguir trabajando abajo, o podemos poner renglones para escribir. Así, vamos, un poco lo que queramos. Incluso hay para partitura musical. Aquí. Podemos incluso cambiar el fondo, si no nos gusta, mostrar ejes si queremos. ¿Vale? Color de fondo podemos poner este. Bueno, un poco todo lo que queramos. Es un lugar dedicado para escribir, dibujar, ¿vale? Compartir esto con los alumnos. Vamos a explorar la segunda parte. A ver, mirad. Si damos aquí, podemos generar una segunda página. ¿Vale? Veis que aparece una página en blanco. En esta segunda sección estaría donde vamos a trabajar la geometría. Pues simplemente tenemos un espacio en el que podemos elegir lo que queremos dibujar. Por ejemplo, un cuadrado, que me ha quedado aquí muy pequeñito. Lo hago más grande. Puedo modificar muchas cosas en el cuadrado. Puedo darle relleno, puedo cambiar los colores, puedo darle opacidad, puedo rotarlo, incluso puedo hacer que deje de ser un cuadrado. Así, por ejemplo, estiro así. ¿Vale? Bueno, pues vosotros podéis jugar con estas cosas. Y esta última que aparece aquí, que se llama Mask, lo que hace es situar como una máscara. Es decir, algo que vamos a poner delante del objeto que queramos para desvelarlo en el momento que nos interese. ¿Vale? Y esto incluso, pues, como siempre, podemos cambiar los colores. ¿Vale? Imagino que a mí me interesa obtener algo oculto y luego revelarlo, pues puedo mostrarlo ahora a los alumnos. Esta funcionalidad que tenemos aquí, de que tiene varias páginas, nos puede permitir realizar una presentación. Una presentación digital, cuando queramos exponer algún contenido, solo tendríamos que recorrer las diferentes páginas. Vamos a explorar la tercera parte, que es un poco la que tiene más interés. Aquí estaría. Lo primero que podemos hacer es poner textos. Aquí, pues yo creo que es útil para, por ejemplo, poner el enunciado de un problema. Una segunda parte, que es la tabla, en la que veis que aparece dos filas, dos columnas, pero esto solo lo he visto con Firefox. Se puede insertar más filas. ¿Vale? ¿Lo veis? Se puede agregar una columna a la derecha y todo es modificable. ¿Vale? Podemos cambiar los colores, etcétera. Los colores del texto. Bueno, un poco todo lo que necesitemos. Esto nos permite insertar una tabla aquí, pues, por ejemplo, para poner valores de puntos. Aquí, en esta parte, podríamos escribir ecuaciones con el teclado propio de GeoGebra. ¿Vale? O sea que utilizamos el teclado de GeoGebra para escribir la ecuación que nosotros queramos. ¿Vale? Todo se puede cambiar igual. El siguiente apartado que tenemos es el de graficación. Pero esto vamos a verlo probándolo a la vez con GraspableMath. Vamos allá. A ver. Vamos a insertar un GraspableMath, que, si no lo conocéis, es un software para trabajar algebra, uno de los más útiles que hay ahora mismo, en el que podemos insertar una expresión matemática. Por ejemplo, 2x más 1 igual a 5. Esto es una ecuación. Le doy aquí y ahí lo tengo. Lo voy a desplazar esto un poquito hacia acá. A ver. ¿Cómo se trabaja con GraspableMath? Pues la idea sería que podemos resolver esta ecuación. Por ejemplo, yo cliqueo aquí y digo, voy a restar 1 a toda la ecuación. Efectúo las operaciones y ahora puedo dividir la ecuación por 2. Y con esto habría resuelto la ecuación. Si queremos que nuestros alumnos lo resuelvan de forma gráfica, lo que podemos hacer es insertar un GeoGebra aquí, de graficación. Lo colocamos aquí un poco más a este lado y podríamos hacer que los alumnos representen, por ejemplo, la función y igual a 2x más 1 y la función y igual a 5. En este caso tendríamos que el punto de corte, 2, 5, x igual a 2, sería la solución de la ecuación. Bueno, pues yo creo que el ser capaces de colocar en un mismo lugar un GraspableMath y una graficadora de GeoGebra nos puede ser bastante útil para que los alumnos resuelvan problemas algebraicos de forma funcional, etc. También está la parte de cálculo simbólico. Añado otra. A ver, cálculo simbólico que sería como el GeoGebra CAS pero en su aplicación, ¿vale? La aplicación más nueva que hay, o sea que no tiene la parte de menú. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos hacer factoriza un polinomio. Pongo uno muy conocido, 5x más 6 y lo factoriza y además lo representa. ¿Vale? Entonces esto lo bueno que tiene es que vas como coleccionando muchas cosas. Puedes preparar una unidad didáctica entera casi utilizando esta GeoGebra Notes. Más cosas que se pueden hacer, pues puedes poner, insertar una página web completa, aparecería aquí incrustada, una imagen, esto de la cámara parece que es para hacer una especie de streaming y podría, por ejemplo, colocar un vídeo. ¿Vale? Voy a pegar el enlace de un vídeo. A ver, aquí tengo uno. Copio el enlace. Lo pego aquí. Y tendríamos un vídeo que directamente puede ser reproducido en la pantalla o en la pizarra o en lo que queramos para cada alumno y que lo vean en casa sobre la misma aplicación de GeoGebra Notes. Aquí tenemos la posibilidad de insertar un audio. Para ello hay que buscar un archivo de audio que esté disponible en internet. ¿Vale? No tenemos un lugar donde subirlo. Entonces yo pongo aquí audio, pego el enlace y aquí tendríamos un audio que se reproduce in situ. ¿Vale? No le doy porque no se escucharía porque tengo yo el micrófono conectado. Incluso otra funcionalidad sería cargar un PDF. Bueno, ¿veis? Entonces, ¿para qué sirve GeoGebra Notes? GeoGebra Notes puede servir un poco para lo que quieras. Para tener una pizarra digital, para enseñar geometría directamente a nuestros alumnos, sobre todo infantil, primaria, sobre una PDI que sea modificable, que ellos lo muevan. Y tercera cosa, para compartir muchas cosas con los alumnos. Texto, tablas, ecuaciones, trabajar sobre cálculo simbólico, sobre álgebra, etcétera, etcétera, etcétera. Nos permite, si hemos iniciado sesiones GeoGebra, podemos guardar nuestro trabajo y aparecería guardado con un nombre. También podemos, una vez que lo tengamos guardado, podemos compartirlo y enviar un enlace a nuestros alumnos. Por ejemplo, puedo poner aquí que esto se llama prueba 1. Le doy a compartido porque si no, no podrían verlo mis alumnos. Y ahora, tablo un poquito, y ahora directamente tengo un enlace que puedo compartir con ellos. Si entro a mi perfil de GeoGebra, va a aparecer aquí, ¿veis? La GeoGebra Notes. Si le doy a abrir, cuidado, no se abre bien. ¿Cómo se hace para poder volver a ver lo que hemos guardado? Pues directamente, voy a abrir GeoGebra Notas y aquí vamos a buscar la opción que hay para abrir. ¿Vale? Justo lo tenemos ahí. Entonces, si le doy a editar, vuelvo a ver exactamente lo que tenía guardado. ¿Vale? Esto es quizá un poco más complicado. O sea, que para poder ver lo que lo que teníamos hecho, pues tenemos que abrirlo directamente desde la aplicación de GeoGebra Notas. ¿Vale? Bueno, pues esto nos permite entonces tener acceso a nuestro trabajo y compartirlo directamente con otros compañeros o con nuestros alumnos para que ellos lo puedan ver desde casa. Bueno, espero que os haya gustado, que os resulte útil y que le saquéis partido a esta estupenda aplicación. Bueno, espero que os haya gustado y que os sirva para vuestra tarea diaria con vuestros alumnos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.